En una asamblea informativa, los médicos de La Paz decidieron restablecer la atención de salud desde este próximo miércoles 10 de enero. Todo enmarcado en el acuerdo final con el gobierno. Los médicos de La Paz decidieron conformar un comité ad hoc para representar en las movilizaciones que exige la abrogación de la ley del Código Penal. Por la abrogación del Código y como ellos han formado parte de este apoyo, nosotros vamos a ir a trabajar y luego vamos a ir a todo lo que nos convoque. Sobre la cumbre de salud que convocó el gobierno nacional, esta es la postura de los médicos. El encuentro por la salud y por la vida que ha llamado el presidente es un encuentro de sus organizaciones sociales. Por lo tanto, nosotros en el convenio dice que vamos a hacer una cumbre técnica y a esa cumbre técnica vamos a recibir todo lo que este encuentro nos dé como algo para que sean las bases de lo que nosotros trabajemos.